Por nada cambio lo que tiene en tus ojos Ni la ternura de tu buen corazón Sé que no soy el mejor pero si el que te quiere más Por eso me gusta tanto lo que me das Pero no sigas enojada conmigo Hoy es un día de reconciliación Y yo quisiera que nunca te olvides de mi canción Con ella quiero pedirte hoy tu perdón Debo decirte que no puedo estar sin verte Estos mis días tan eternos pensando en ti Los besos que pedí han marcado el camino De mi destino y es muy junto a ti Y yo quisiera que nunca te olvides de mi canción Con ella quiero pedirte hoy tu perdón Debo decirte que no puedo estar sin verte Que son mis días tan eternos pensando en ti Los besos que pedí han marcado el camino De mi destino y es muy junto a ti De mi destino y es muy junto a ti Ven que te quiero bien Y a través de tus ojos puedo entender que tú Me quieres también De mi destino y es muy junto a ti